Nos queríamos hoy especialmente también dar nuestra posición con respecto a los hechos y a los procesos que se han dado de diálogo por un lado en relación a la negociación salarial de los funcionarios municipales, proceso que ya lleva unos cuantos meses y bueno, esta semana se realizó la tercera reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo. Cada reunión que hemos mantenido con la Directiva de Adeón ha habido, a nuestro entender, avances porque cada acta refleja compromisos que hemos asumido en el sentido de ir construyendo un mejor escenario en lo que tiene que ver con la propuesta salarial para los funcionarios municipales. El techo que nosotros siempre manifestamos que teníamos y que tenemos es la realidad de los recursos y no la voluntad de no querer acceder a la propuesta, sino por la responsabilidad y el equilibrio del manejo de los recursos. En ese sentido que nosotros hemos tomado actitudes de diálogo y tratamos de no apartarnos de ellas. El lunes, por eso el martes nosotros en la conferencia de prensa decíamos que no entendíamos el motivo de la huelga de hambre porque estábamos en un proceso de diálogo. Asimismo hoy decimos que vemos con muy buenos ojos la decisión de ayer de la Asamblea de haber levantado la huelga de hambre a 24 horas de haberla iniciado y posteriormente una delegación de la Asamblea solicita en buenos términos una conversación con el Ejecutivo, hecho que nosotros asumimos inmediatamente. Creo que ahí hay una correspondencia en el diálogo, se nos realizó un nuevo planteo que nosotros estamos analizando y nos comprometemos públicamente el lunes en la tripartita del Ministerio dar la respuesta a ese planteo y deseamos que el lunes estemos saliendo del Ministerio firmando el convenio de acuerdo con los funcionarios municipales. Esa es nuestra voluntad expresa. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad es que la Intendencia siga generando buenas condiciones de trabajo para todos los rochenses. ¿Quiere decir que no ha habido realmente un acuerdo verbal para ir ya con todo el laudado el lunes a la tripartita? ¿Se está analizando la propuesta? Se nos hizo una propuesta, ¿verdad? Nosotros quedamos comprometidos para el lunes de llevar la propuesta al organigrama municipal, así como a DIOM quedó de llevar la propuesta de lo que tiene que ver con los incentivos, tanto lo que tiene que ver con la tarea insalubre y de alto riesgo. Por eso nosotros decimos, nosotros tenemos un ámbito formal de negociación que no nos hemos apartado de él y en ese ámbito es donde firmamos el acuerdo. Nosotros vamos a partir del planteo, que es un planteo que como todo planteo discutible lo vemos razonable en el marco de un ámbito de negociación, que nosotros el lunes vamos con la voluntad de resolver la propuesta salarial para el quinqueño. Esa es lo que nosotros hoy estamos comprometiéndonos públicamente en el sentido del proceso que ya se ha iniciado hace unos cuantos meses. Y el resultado es el diálogo. ¿Usted piensa que el paz sindical a partir del lunes o más o menos para adelantarnos algo? Esto no es a cambio de paz sindical, esto es a cambio de que el departamento siga funcionando. O sea, los procesos, los compromisos de las dos partes tienen que ser en el sentido del bien común del departamento. Nosotros, la postura nuestra, lo hemos dicho desde el principio, no está centrada en caprichos de querer doblarle la mano a nadie, ¿verdad? Si no, para nosotros el elemento central ha sido cómo nos manejamos ante la realidad de los recursos, del equilibrio. Nosotros lo dijimos el martes, si accedíamos inicialmente a la propuesta que se nos hacía por parte de la directiva de Adión y por parte de la asociación de guarda vida, en 6 años, 5 años, 7 años, la Intendencia de Arrocha solo pagaba sueldos y tenía un servicio de guarda vida efectivo todo el año. Y poníamos en riesgo el funcionamiento global de las funciones que tiene que cumplir la Intendencia, ¿verdad? Esa es nuestra mayor preocupación. Como los recursos que prevemos que ingresen, los distribuimos de manera equilibrada. Obviamente que los trabajadores son un eje central, por eso nuestra voluntad expresa de llegar a un acuerdo. Y lo que decíamos recién, el gesto de ayer, creo que en realidad los diálogos se construyen con señales, no solo la disposición. Nosotros saludamos la señal de ayer, entiendo que el gremio también debe de alguna manera ver la señal del Ejecutivo que ayer en el medio de una medida de lucha que se instala estando la mesa de diálogo servida, nunca se levantó, también el Ejecutivo recibir a esa disposición de diálogo para seguir conversando. Gracias. 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 Gracias.